¿Qué es el Corpo de Educación? Con toda su experiencia en el desarrollo de diversas acciones en modelos educativos flexibles, Corpo de Educación se dio a la tarea de crear un modelo educativo flexible propio, el modelo pedagógico pensar, que está fundamentado en principios constructivistas y en enfoques basados en la pregunta y en el aprendizaje basado en problemas. El modelo pedagógico pensar se constituye por tres ejes fundamentales. El primer eje es el eje de disposición al aprendizaje en el que los estudiantes se acercan a actividades y componentes de tipo motivacional, al desarrollo de habilidades de pensamiento, de pensamiento crítico, lingüístico, lógico, matemático, pensamiento científico, a procesos para fortalecer sus habilidades interpersonales y a procesos para mejorar sus productos de aprender a aprender. El segundo eje es el eje cognitivo. En este eje los estudiantes desarrollan una secuencia didáctica propia, la ruta pensar, que fue constituida con el fin de desarrollar unos momentos que fueran acordes con los principios pedagógicos del modelo. De esta manera los estudiantes desarrollan actividades y momentos relacionados con la indagación de presaberes, el acercamiento al conocimiento con actividades de tipo activo y constructivistas, procesos relacionados con la metacognición y la evaluación formativa. El tercer eje es el eje investigativo. En este eje se busca que los estudiantes desarrollen habilidades investigativas mediante el desarrollo de un proyecto colaborativo interdisciplinar. De esta manera los estudiantes desarrollan procesos de indagación, formulación e identificación de situaciones problemáticas de su propio interés, de su vida cotidiana o de su entorno comunitario, barrial, familiar o escolar. Buscan darle solución además a esas problemáticas mediante la aplicación de los conocimientos en las diversas áreas que han construido. Curricularmente el modelo ha sido estructurado mediante una priorización de estándares y competencias para cada una de las áreas de conocimiento de los niveles de básica, secundaria y media. Y es flexible porque permite ajustarse a las necesidades de las comunidades escolares de los diversos entornos donde se implemente. Además, para los niveles de media, el modelo permite su articulación con el nivel de educación técnica. Es así como el modelo está estructurado en tres años para que los estudiantes logren nivelar dos años escolares, dos grados escolares en un solo año. Y de esta manera puedan desarrollar un primer año correspondiente a sexto y séptimo, un segundo año correspondiente a octavo y noveno y un tercer año correspondiente a los grados once y décimo. Para la correcta implementación del modelo, Corpo de Educación ofrece los materiales como guía del proceso y ofrece también un plan de formación permanente a los docentes, directivos docentes y representantes de las Secretarías de Educación, así como un plan de acompañamiento permanente, in situ y virtual para fortalecer esta implementación. Para conocer más sobre nuestro modelo pedagógico puede ingresar a www.corpoeducacion.org.co